¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres...? Vamos con la de ¿Quieres que te guise un chicharrón? Para esta, les hice hasta un diagrama. Para que vean que tienes que avanzar hacia el lado, luego atrás, luego al lado, luego atrás y hacer como esta culeborita. Entonces, te vas a poner como en fila de tus amigos si tienes todo. Y vas a hacer con tu pierna derecha hacia el lado, un y dos. Ahora te vas a dar media vuelta y un y dos hacia atrás. Ahora vas a ir hacia adelante, pero te continúas girando. Vas a hacer este medio girito y hacia allá, hacia allá. Y ahora seguiría izquierda y haces un y dos y un y dos y continúas, continúas. Entonces, fíjate que se arma como viste en la figura, como esta culeborita de lado a lado. Así. Entonces, vamos lento, hacia el lado. ¿Quieres que te guise un chicharrón? Na-ra-na-ra-na-na-na-na. Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na. Cariñito. Na-ra-na-ra-na-na-na-na. Na-ra-na-ra-na-na-na-na-na. Na-ra-na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na. ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? O si ya te parece muy difícil, haz la versión fácil. Solamente piensa en ir atrás, 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 atrás. Y adelante, 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 adelante. Atras, atrás, atrás, atrás Adelante, 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 adelante Quieres que te guichen chicharrón Atra ara 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 Atra ara ga ben Pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito, mi amordito?